A mediados de 2020 en Twitter, se hace trending topic que la estación de metro Zócalo pasará a llamarse Zócalo Tenochtitlan, haciendo clara referencia al centro de la ciudad mexica que algún día se alzó donde ahora se alzan edificios y una basílica. Una vez más, el gobierno y la sociedad mexicana vuelven a participar de una fantasía y un engaño colectivo en el que México está orgulloso de sus raíces originarias e indígenas. Una fantasía que quizá para otros países de América del Sur le sonará muy parecida, o incluso hasta un plagio. El indigenismo es una corriente, una tendencia, o incluso hasta una fantasía principalmente nacida entre gente que no es indígena, para hablar no solo sobre qué es lo mejor para los indígenas, sino también para definir quiénes son y qué los identifica. Este indigenismo puede ir motivado por buenas intenciones, aunque erróneas o directamente intenciones negativas. Por ejemplo, hay hartos escritos donde América Latina es un solo pueblo, algo que suena precioso, y casi equipar estas latitudes con la aparente unidad identitaria de los europeos. Pero no, eso es una mala broma o una mentira mal hecha. América Latina no es solo un pueblo, sino muchos. Incluso antes de la llegada de los españoles o de los portugueses, ya estaba conformada por varios asentamientos e imperios que no habrían dudado de guerrear entre ellos. También a la par se ha querido crear la imagen de un indígena que no conocía la miseria ni la maldad, sino hasta la llegada de los conquistadores. Dice aquel poema de Ernesto Cardenal, la moneda atrajo los impuestos y con la colonia aparecieron los primeros mendigos. Sobre esto hay sobradas evidencias de que los pobladores prehispánicos ni eran pacíficos, ni mucho menos eran tan verdes y conectados a la tierra como muchos fantasean. Una de las razones, por ejemplo, para la caída de la sociedad maya es que practicaban una agricultura intensiva, donde quemaban grandes porciones de naturaleza, o ya, simplemente hay que ir a Teotihuacán y ver con los propios ojos unas pirámides gigantescas, que no se alzaron con la fuerza de la tierra o el espíritu de la madre naturaleza, sino con grandes cantidades de madera y otros tantos materiales. Sobre este tema, una vez alguien me respondió que aquello estaba manipulado por los colonialistas, que incluso hasta los códices no eran de fiar para saber qué había pasado en ese tiempo y cómo habían sido los prehispánicos. Como si hubiera una especie de conspiración para decir que los pobladores prehispánicos no eran dioses, o no eran hijos de dioses, o no eran angelitos de la creación, sino solo seres humanos. Simplemente México y también otros países de América del Sur, convierten a los prehispánicos, a los precolombinos en mitos, así como si fueran una especie de Roma, pero para nosotros los de América. Un pueblo poderoso, sabio y sobre todo superior, del que de alguna manera u otra nosotros, ya somos mexicanos o suramericanos, pues somos sus herederos. Pero al mismo tiempo esta esquizofrenia la hace despreciar a los indígenas que hoy día siguen vivos, o no necesariamente a los indígenas, a los mestizos que parecen o tienen una imagen que parece estar más cercana al indígena que al europeo. En los comerciales, en las películas, series, telenovelas y demás, ha sido muy común ver más a personas que tienen un fenotipo más europeo, más clarito, más blanco, que ver a personas de un fenotipo indígena, o pues más mestizo para ese lado. Al contrario, incluso siendo primeros actores, actores de gran categoría, pues salen como el alivio cómico, el secundario, etc. A no ser que sea esa publicidad que da el gobierno, donde sale gente humilde, haciendo cosas humildes. También diversos analistas denuncian la existencia de una pigmentocracia, donde entre más clara es la piel de una persona, estadísticamente mejor le va a ir. Así es. Claro, esto no es tan sencillo como decir, no, pues entre más blanco mejor te va. Porque, como ya lo vamos a estar viendo, varios políticos han utilizado esto pues para decir, oh y pigmentocracia, significa igual fifí, significa igual todos los que no están del lado de mi gobierno. En otras palabras, todo esto también de la pigmentocracia, que muy necesario, se usa para dividir a la sociedad, y para obtener poder político. Y de hecho, como vamos a estar viendo, el indigenismo sí que hace muchísimas cosas, pero casi o prácticamente nunca se enfoca en verdaderamente ayudar a los indígenas de algún modo. Todo esto, mientras diversos políticos usan los símbolos indígenas con orgullo para hablar de México, o para sus propios fines, como el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien envió una carta al rey de España pidiéndole que expresara disculpas por la conquista de España. Curioso que Andrés Manuel López Obrador es el nieto de un español, que ante cualquier problema que pueda enfrentar América Latina, México, o lo que sea, apuntan a los españoles y a la conquista como la cuna y la única causante de todos los males habidos y por haber. Al mismo tiempo se maneja que México, o que América Latina todo lo puede, pero al mismo tiempo es incapaz de levantarse de lo que le ocurrió en la conquista. En México, parece que todos desean ser víctimas, pero también todos quieren ser victimarios, estar tan arriba como pueden en esta pigmentocracia. Expresiones como mejorar la raza, se usan todo el tiempo en alusión a tener una pareja de piel más clara. También se relaciona mucho a las personas de Tez Morena con la pobreza, la humildad o lanaqués, que vendría siendo considerada la vulgaridad. Años atrás, cuando se hizo una campaña contra el acoso en el sistema transporte colectivo metro, el gobierno tuvo a bien poner imágenes que solo mostraban gente morena como los culpables de realizar este tipo de actos. Todos están orgullosos o idolatran al indígena que ya no está, porque el que está vivo es para gobiernos y para la sociedad un tema incómodo. Seres que no encajan con el proyecto de desarrollo económico y social, que básicamente consiste en intentar seguir a Estados Unidos o al menos imitarlo. No me malinterpreten, no es que la conquista no haya sido un shock civilizatorio, lo fue. Y así también lo fue el sistema de castas y luego la independencia. El punto es que se ha usado a los españoles como una especie de demonio que acabó, con un falso paraíso y que condenó para siempre a todos los latinos, algo como mínimo falso. Se reitera, no se dice ni de lejos que la conquista haya sido un camino de rosas, pero sí existe un elemento de leyenda negra que se ha denunciado que los ingleses se encargaron de popularizar. Se llega a leer o a escuchar mexicanos y otros más que hubiera sido mejor que los ingleses hubieran conquistado América del Sur, sin pensar y mucho menos comprender que el modelo de conquista inglés distaba mucho del español. Claro, reitero, no es que el modelo español fuera la cosa más bella del mundo, pero son mundos completos de distancia. Irónicamente, todo esto de tomar a los prehispánicos como un mito, así precioso y bonito, obedece a intereses. Intereses que vemos desde la independencia de México, donde los mestizos crearon su legitimidad y su sensación de pertenencia y propiedad sobre la tierra que hoy conocemos como México, a través de considerarse ellos mismos los herederos de los mexicas. Y desde ahí, México y presumiblemente otros países han vivido en la esquizofrenia, orgullosos de su pasado, pero también tristes y victimizados por y en rechazo de ese pasado. Y sobre eso es muy curioso, se habla mucho de los mexicas, o a veces les dicen aztecas, pero se desconoce que existan otros tantos pueblos, porque lo sabía. Obviamente, si ya nos vamos a lo mainstream, las nuevas tendencias de buenismo social han acaparado mucho el interés en el indigenismo, siendo Yalitza Parísio una protagonista de un momento importante para estos dilemas y los fuertes shocks de los que he estado hablando. Yalitza fue mitificada con venencia de este tema que hemos estado hablando, fue convertida en una buena indígena, esa que se ha adaptado y ha sido adoptada, decía Álvaro García, un asesor de imagen, en un periódico muy importante del país. Yalitza se convierte en un símbolo, de la superación, de la lucha indigenista, del éxito. Recalco que dijo, de la lucha indigenista, no dijo nada de la lucha indígena. Y no fue la única persona que expresó casi casi como un acto de la providencia lo que hizo Yalitza. También hubo otro lado, donde diversos actores mexicanos y diferentes personas de México, la atacaron de forma discriminatoria y despectiva por su origen. Lo digo claro, no se justifican en ningún momento las expresiones de estos actores. Pero hay algo que queda muy claro y que es muy poco agradable de pensar sobre el caso de Yalitza, y es que una vez más, el mexicano, indígena o no, solo vale cuando tiene reconocimiento de extranjeros, a los que considera superiores. De no ser por Cuarón, un director que hizo su carrera en Estados Unidos, a un Yalitza siendo actriz, sería un rostro anónimo más, como lo son varios actores y actrices justo ahora. Básicamente lo que trato de decir es que no hay indigenismo sin gente fetichizando al indígena, sin gente que ignora completamente el hecho de que alguien es una persona y diciendo, no, pues esta persona es una indígena, como si eso te quitara la persona, como si eso te quitara todo tipo de individualidad y te convirtiera simplemente en un producto más, en un agregado, como en un plus de consumo. Al final, pues solo el tiempo dirá si Yalitza logra ser considerada una persona, en vez de ser considerada una etiqueta de consumo socialmente responsable y buenista. De momento, el tema no pinta bien, pues ahí están cantantes como Mon Laferd, que han usado la imagen de Yalitza para adornar su puesta conciencia social en sus singles de reggaetón disfrazado de pop urbano. Básicamente la idea es, hey, traigan a Yalitza, necesitamos que algo muestre que mi producto, pues, es muy contestatario y va muy de romper las barreras y muy de romper esto y lo otro, porque Yalitza no es una persona. Yalitza es esta etiqueta, es este símbolo de la lucha indigenista. Al final, lo que hay que decir aquí, y es muy claro, es que el indigenismo no debería de existir. Basándome en los escritos de Yasnaya Aguilar, hay que decir que la cultura indígena no es exactamente espectáculo o esta parapernalia o petiche que llegan a ser, pues, algunas dependencias de gobierno, que más que nada transforman a lo indígena en una atracción turística, como si los indígenas solo existieran dentro de museos o en algunos escenarios, ¿no? Y ya, como que, vaya, estamos apoyando mucho a la verdadera cultura indígena porque tienen su bailecito, ¿no? Cada año, tienen su feria cada tres tantos años. Tampoco es la idea de que porque editamos dos o tres libros al año en tal lengua indígena, eso hace que esa lengua ya esté viva, ¿no? Y por tanto preservamos esa cultura. La lengua sí es cultura, pero no es cultura en el sentido del museo. La lengua también es una parte de la identidad y del poder. Sé que suena muy difícil de entender, pero imagínate cómo te sentirías si tu lengua materna no la pudieras utilizar en negocios, en la calle o para documentos en tu propio país. O sea, no eres extranjero, pero igual te tratan como extranjero. Te dicen que la lengua materna que tienes, pues, es la mala lengua, que no, que esa es como fuchi, guácala. Ahora, pues, para terminar hay que decir que hay otra dimensión. No solo está lo nacional, ¿no? No solo está México, no solo está Perú, Colombia, etc. Está el mundo. Ya no estamos hablando solo de una americanización, como diría Noam Chomsky. Hablamos también de una chinaización. Incluso, en algunos casos, para países del sur, está la mexicanización. ¿Por qué? Porque hay televisoras, hay productoras de televisión, hay series, etc. El país que al final de cuentas tiene la forma de producir contenidos culturales es el país que ve su cultura creciendo, pero aquellos que no lo tienen se van quedando atrás. Por último, y ya para terminar algo muy importante, está el tema de nuestra identidad. Gran parte de América Latina no ha logrado deshacerse de una identidad quebrada. No estoy diciendo que toda América Latina tenga la misma identidad. Solo, pues, compartimos ese punto de que está quebrada nuestra propia identidad. Por un lado, tenemos raíces míticas, ¿no? Nuestro país incluso se llama México, ¿no? El ombligo de la luna. En Nahual, si no me equivoco. Pero también, por el otro lado, tenemos un mundo que amenaza con devorarnos si no nos adecuamos a sus normas, si no producimos, si no nos uniformamos, si no consumimos como ellos, si no nos vestimos y hablamos como ellos. La verdad es que esto es una batalla en la que no parece haber mucha esperanza para las identidades regionales, nacionales. No solo para las identidades, pues, ya indígenas. Claro, sí, pueden surgir contratiempos en esta maquinaria que no para de avanzar, pero tarde o temprano sigue adelante, sigue adelante este proceso. Así que, ¿qué va a pasar a futuro con las identidades? No lo sé, nadie lo sabe. Los fundamentalismos siempre pueden regresar. O ya lo vimos, la emergencia sanitaria de 2020, pues, reavivó mucho el proteccionismo nacional de muchísimos países que ya estaban bien metidos en la globalización. Lo único que creo que podemos saber sobre nosotros, los latinoamericanos, no todos en general, pero pues sí la gran mayoría, es que nuestra identidad está incompleta. ¿Por qué? Porque esta identidad no la hemos creado nosotros. Es una identidad que nos dieron y nos crearon. ¿Por qué? Pues porque se nos considera un producto de la historia, más no creadores de la historia. O para intentar ponerlo en palabras menos conceptuales, nosotros sí que somos muy conscientes de que estamos parados sobre mitos y apuntamos hacia mitos y que en el ahora, estos mitos son más bien fantasías. En fin, espero que les haya gustado este video. Yo sé que alguno por ahí estará diciendo Oh, pero ¿quién eres tú para hablar de esto, César? Tú no eres indígena, eres blanco, o yo qué sé. No, yo soy un mestizo más. O soy alguien que, pues, no puede decir que es blanco, porque si dice que es blanco y se va a España, se va a Estados Unidos, le van a decir Tampoco puedo decir que soy indígena, porque si voy a una población verdaderamente indígena, voy a ir y me van a decir Entonces, no, pues, ni para allá, ni para allá. Y esta es la realidad de la gran mayoría de todos nosotros. Entonces, ¿qué me queda? Pues nada. Lo único que puedo abrazar es el humanismo. Entender que antes de ser indígenas, antes de ser cualquier cosa, somos personas. En este momento, pues, no estoy con mi computadora normal, estoy con esta laptop, es un plan B de emergencia, porque la computadora se fue al demonio, sí. Que disculpen si ven algunos fallos en la edición, si ven que algunas cosas nomás no cuadran. Me disculpo bastante por ello. De verdad, muchísimas gracias por haber visto este video. Si les ha gustado, darle una manita arriba, dejar un comentario y sobre todo compartir, sería de gran, gran ayuda. Se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad, la realidad es frágil.